Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Gobernador presenta proyecto turístico y comercial a los concejales para conseguir la adecuación de la zonificación comercial y turística de la antigua almacenadora Caracas y de los terrenos de El Pavero. El gobernador Jorge Luis García Carneiro presentó este miércoles el proyecto del Centro Turístico Deportivo y de Negocios ubicado en Macuto y del nuevo Centro Comercial de Catialamar a los concejales del municipio Vargas. García Carneiro detalló la inversión que está ejecutando el Gobierno Nacional y el proyecto que rescatará más de dos kilómetros de franja costera, mismo que estará integrado por dos edificios para estacionamiento con capacidad de casi 3.000 vehículos, Estadio de los Tiburones de la Guaira, Centro de Recreación y de Convenciones con capacidad para más de 3.000 asistentes, una marina con rompeolas para el atraque de cruceros, un hotel 5 estrellas con 450 habitaciones y piscina de agua salada y agua dulce. Los concejales se comprometieron a trabajar de manera mancomunada con Ingeniería Municipal luego de recibir la documentación reglamentaria para proceder a brindar la zonificación requerida por el Gobernador del Estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa SWIN TV, donde quiera que estés.